Entra la frecuencia, esto es 30 limosca, separación charlítea 3412, buenas tardes. El 20.15, y a una tropa parte de folio. No sé cómo fue la día, pero después de los mensajes en internet, esto fue una vez excelente. Los que hacen las expediciones, en este momento, deben se regalar. 7312, de la parte de 14, Delta Romero 33, Dandy 33, Operator Reli. 7412, de la parte de 14, Dandy 33, Operator Reli. D'ailleurs, je viens de citer le forum, la paix de semi-francophones, mais je vais dire avec un petit peu d'humour, mais l'activité qu'il y a dessus en ce moment est un petit peu comme la Propag. En 71h, y a des messages de partout. En 71h, y a des messages de partout, de la parte de 14, Dandy 33, Operator Reli. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se ha comenzado, voy a intentar hacer corto. No hay especial para tener un vehículo en estado de la calle, en estado de la calle, y estar con todos los controles, si quieres, ir a varias veces. ¿Qué te dicen? El transport es obligatorio. Y, 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 y. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, 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 no. Si, por indicación, normalmente, normalmente, cuando tú vas en Maroc, te dan tres brazos para hacer su Maroc. Y cuando tú vas a quedarse más tiempo, va a ver Jean Armory, montar un pequeño dossier, con fotos, y hacer una demanda de una ronda. Normalmente, normalmente, podemos estar seis meses, logicamente. Pero, con algunos pequeños, podemos estar un poco más. Lo que yo estoy aquí, porque, por ejemplo, hace seis meses que yo estoy aquí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Si te lo entiendes. Break para Rémi, del departamento 33. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? porque me compre y no entiendo nada. Así que, Eric, ¿qué te preguntaste? No sé, porque como se me cuenta mal, hay siempre de apelos, entonces es difícil. Sí, la ruta, la ruta, la ruta. De acuerdo, en todas partes, no se reparle. No hay dos ruta posible, o sea, tú pases por el centro de la france, así que se descanza en Léon. ¿Tú vas por Clermont-Ferrand? A partir de Clermont-Ferrand, tu vas a un autolóte, que es 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 un autolóte. Al episo a un autolóte detrás dellazo a un autolóte. No hay amor, no hay Leví en Al de Perpillan, te puedes descender, soit en pararol, côté Béniterranée, soit tu peux tenser en parcentaje par Madrid, et tu laissas por ahí, tu traverses l'Espagne, donc en milieu. En octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, donc deux gouttes d'autos, elles sont gratuites, donc en général, tu peux traverser toute l'Espagne par ces routes-là. Après, tu vas avoir quelques morceaux de 49ers, mais c'est pendant ta vide. Après, tu as une autre possibilité, c'est de passer en Grosw Press, et là, tu prends les routes de monde en 2, tu prends la banlie, Rondoy-Saint-Jean-de-Luz, et là, tu descends sur le en el marco, en el marco, por favorito, en el marco en el marco en partigal, y de todas formas, como que lo encuentro el marco, tu creas, soy jibraltar, ¿est esto que soy el sol Erick? ¿Qué es lo que pasa bien, dión? No sé que sea el puño, pero se ha propagado, ¡es excelente! ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Si tu puedes contestar... Si tu vas me dispor... Y tú me preocupes... Es decir... ¿Qué es que el St-Pierre me gusta? Se s'estocupir... Esto se preocupa... Y si tienes un buen... Si tienes un buen chine... Pero no es posible... ¿Puedo verlo? Y si tú vas a lesRT para la salud... Si no te va a diem... no importa, no. por favor, diem de la valla. derivatives en el tema del paso del marzo, entonces con la que me cuida con Erick, que está en el baile, con permiso de luchas, yo entro el micrófono. Erick, ¿puedo decir lo que me digo, porque no tengo nada de ver, empeño. Ahí está, está en el miterrío. Hay un error este tema es absurdo por la otra. el otro lado, pero hay gente que dice el otro, que es víctima de su suceso y después tu puedes encontrar un informe sobre el diámetro y al baño, y al baño, y al baño, y al baño, y al baño y al baño, y al baño, y al baño, y al baño es la concentración en camping-car, no es mi problema no me problema porque hay gente pa bien y hay gente adelante en seracaksa la 설ывают también y ten quienes también tienen capacidad personalmente, estoy intentando el referente de los NGOs en baño los unos a los otros, a 2 metros los unos a los otros pero de todas formas, tú sabes que existen bouquins en los campings de campings, en internet tu vas encontrar un bouquins que te darán los lugares que te darán los diferentes lugares donde tú te pones en Agadir, yo sé que en Agadir los lugares donde tú puedes estacionarse de campings en Agadir, los agadir son bastante carlos ahora llegan a alrededor de 120 y 150 dirhams eso es entre 14,50 euros por la costa entonces, en donde se encuentra el poder de compra del marocano, eso es relativamente carlos pero bueno, para los americanos es por eso que hay muchas personas que evitan ir al maroc por 2 razones la primera, no sé por que hay gente que no en peor entonces, no sé por que hay gente que no en peor y utiliza la segunda, porque eso es de más en más carlos yo sé que, en Francia, puedo encontrar unos lugares que no es más carlos como el marocano pero bueno, como te digo después, podríamos hablar de los otros entonces, si yo no tengo miedo por internet, yo puedo preguntar pero no tengo miedo de le dar a los otros porque si yo entré la botella, yo no tengo problemas pero bueno, obviamente yo puedo responder a muchas preguntas porque si yo no tengo miedo yo he ido por muchas años y bueno, eso es todo pero lo mejor, si yo puedo te permitir de dar un conseil, si tú descensas la primera vez que tú descensas si tú te encuentras si tú te encuentras un otro equipaje que ya conocen y está entonces, eso será más fácil para ti para los fondos de malos que sea de bien y los fondos de minimalos para encontrar el barco, que se va a comenzar porque cuando no se sabe cómo se pasa es un poco el futuro cuando te pachas tu tienes muchos de personas que te encuentran y te encuentran y se encuentran y se encuentran un poco de tiempo que no se necesitan y no se necesitan y se encuentran o sea, tú descensas con alguien o al fin cuando llegas cuando llegas o tú decenas y te encuentran y vas a tener y te encuentran y vas a preguntar si es todo que se pasa si no se encuentran tu me encuentras y se encuentras con el espacio y vas a ir 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 el salón entend parler de río en cualquier cosa de venir es que se des apel ose que se le el otro M si es el otro M que no entienden bien 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 que tiene un precio bastante correcto en AG Science. Yo le pongo en AG Science, y tú puedes ver que tiene un precio bastante correcto. A la parte indicativa, yo tengo un enfoque que hace 12 metros de largo, para dos personas, un aller-retorno me ha costado, la última cosa, 200 euros. Eso me ha costado 200 euros, y los billetes son para la antena, es decir, que el retorno, que tú le prendes cuando tú quieres, y les va a la problema. Bueno, yo espero que tu es solo, Erick, yo no me haré más conmigo conmigo, pero bueno, yo voy a intentar hacer un poco más que tú. Y después, yo espero que eso tenga un poco de grado, yo diría, por tus preguntas. A mis amigos, Erick, y tal vez a pronto, yo te pongo el micrófono final, Alain, por la escucha. por la escucha. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ellos son son malheureux. J'ai vu sur Gatsheb des gens même qui pleurent, ils n'en prient rien. C'est une horreur ce truc-là. Je n'ai pas vraiment compris comment on arrive à de telles catastrophes. Alors je sais qu'il y a un phénomène qu'ils ne sont pas oubliés, c'est que les champs sont pratiquement tous drainés, ce qui fait que la faute part beaucoup plus vite. Il y a certainement des constructions qui doivent être construites. Moi je ne veux pas jouer au juge, mais je ne voudrais pas être à la place de ces pauvres gens. Oui, quand j'ai dit montagne de ton secteur, je voulais dire l'allonnée. Oui, bien sûr, je connais le secteur puisque j'ai dû le faire à la France. Donc à France, on finit par se rappeler du secteur. Oui, je dis, écoute, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Pas plus, pas plus. Je vais te demander la permission d'essayer de passer à une autre personne, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et puis, ce sera avec plaisir que, comment dirais-je, que je réitérerais, donc je contacte avec toi. Mais c'est le deuxième Victor que j'ai eu. Je n'ai vu un Victor, je rigole parce que je me rappelle même plus de son numéro d'ailleurs. Mais j'ai eu un Victor ce matin aussi. C'est assez marrant d'ailleurs. Parce que c'est une rasse en voie de disparition. Allez, Jackie, je te transmets mes salutations, j'espère que tu m'auras entendu jusqu'au bout. Et je te souhaite bien suivre une excellente soirée. Et mes salutations à l'enfant de banque de Tantua. A toi, Jackie, pour le final. Ouais, ouais, merci Jackie, ça va bien passer là. Voilà, les mecs sont sympas là. J'ai pu t'entendre, voilà. Bon ben, je vais relâcher le micro. Je vais essayer de re-entendre quelqu'un d'autre là, s'il soit le passé. A vous le micro, j'ai un bon plaisir. Break pour Rémi, du département 33 en mobile. Ta soeur, le Maroc, pour 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi en mobile, sur le département 33. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je veux pas, ça va. C'est quelque chose. J'espère que tu t'es et pas. Je suis dit. Aporteur Rémi, ce sera un peu plus de 2 et 10. C'est quoi, c'est quoi ? Encore, c'est quoi ! Je sais pas, c'est quoi ?